Música 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 Aire Aprendí del aire que me dio en la cara Y aprendí de los besos que tú no me dabas Y aprendí del aire que a mí me importaba Si el Dios son del aire sin la vida, mira Suelto, no sé, tierra Líndame una y ya sonido De Inglaterra, eh